Dime. Andrea Fernández Manallera. Sí, sí. Un poemático. Y yo tengo un libro que algo que dice mentir es idiomas, ¿no? No. Mentir es una cosa que se aprende. ¿Premiso? Sí, sí. A mí me aprendieron más bozos. Con necesidad de pura. Eso tengo lo que hablar. Falando de mentir, ¿o calar a verdad es mentir? Calar a verdad no es mentir. Depende en qué circunstancia. ¿O es un pecado más venial? Depende de qué. Normalmente sí, pero hay circunstancias especiais no que es tolerable. ¿Emigratoria? Sí. Migratoria es un relato de la emigración de los que quedan. Porque en la emigración siempre se mira a parte de la gente que se desplaza. Da que va a ir fuera. Pero los que quedan aquí también migran. Migran de una vida normalmente con pais a una vida totalmente diferente con abos, tíos. Donde los países desaparecen. Por lo menos en aquella época desaparecian. No que eran las migraciones de los años dos setenta y pico. Normalmente, en una migración no hay una vuelta. Hay varias. Es decir, hay los que migran fuera, los que quedan aquí, que migran a otra casa que no es a súa. Y luego está la vuelta que hay una nueva migración. Dos que venen, que no conocen, os que quedaron. E dos que quedaron, que ya no conocen, ni recoñecen. No, no conocen, no conocen, no conocen. Son estas en vueltas, ya. Vamos a visitarte. Gracias por invitarnos a estar aquí. Vamos a evitar que haya más migración, ¿no? Uff, malveixer. Porque ha sa ausencias estas. Pero fíjate, a veces no hay que decir alguien marchou. Tú sabes que vando moito en sitios que están a punto de desaparecer. Os humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Se nos da ausencia, sí, sí. Y créeme que cuando quedan una, dos personas en un sitio que fue populoso, o dolor es terrible. Es terrible. Es horroroso. No fai falta marchar para América o caminar por sitios baleiros donde se nos coitas ni nenos, ni xentes, ni sabes que en aquella casa chamase había alguien. Son as ausencias. No sei se as próximas migracións serán a outros países, pero temola aquí a Porta da Casa. Temola, temola na Porta da Casa. O sea, eso es muy doloroso porque, no sei, a mayoría de xente marchou por buscar. De comer. De buscar. De buscar. De buscar. De buscar. De buscar. Porque a dor, a dor vai sempre con as ausencias. E as ausencias non só serán os que se van, sino os que quedan tamén. Du o porcent, ho he dicho, cantas muy bien. Canto, si. Vos son cantantees, jajajajaja. Gratín, gracias a ti. Gracias. Gracias a ti.